Cambiando de información deportiva vamos al karate y la nota de karate o la crónica nos la trae Ana Montaño. El apoyo social que han recibido algunos de nuestros deportistas ha sido pieza clave para que ellos puedan sacar adelante sus sueños de dejar en alto nuestro país. Sara y Camilo son karatecas de alto rendimiento con una gran trayectoria deportiva que hoy agradecen el apoyo recibido por fundaciones y organizaciones que han reconocido su gran talento, esfuerzo y dedicación. El deporte es algo muy importante para los colombianos y este tipo de fundaciones lo que hace es apoyar a los diferentes deportes que es un estilo de vida a que salgamos adelante. Yo era alguien que era muy emocional en las competencias y eso me ayudaba como a centrarme más digamos en el coaching mental y por lo menos ya con lo económico pues me ha dado las oportunidades. Para Juan y Sara el deporte es su vida, es su motivación por lo que se preparan día a día para demostrar por qué son los mejores. Constantemente estamos entrenando y es ganar, perder pero es levantarse y el karate me ha mostrado que si te caes te levantas, hay otro combate, hay otra kata. Mi vida fue un punto diferente cuando llegó el karate porque me ayudó a estar más centrado, a estar más disciplinado, entonces me ayudó en muchos aspectos de mi vida. El acompañamiento que realizan este tipo de fundaciones permite que los deportistas puedan sentirse alentados y apoyados y estar en la capacidad de transformar sus sueños en una realidad. Gracias por ver el video.